Toñi Moreno se enfrenta a Toño Sanchís en Viva la Vida, te voy a pedir que no mientas, si no, no vengas. Toño Sanchís, tras ser acusado de mentir, contestaba a Toñi Moreno, yo no tengo que contestarte lo que tú quieras, yo contestaré lo que me dé la gana. Él es representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, acudió al programa donde colabora, Viva la Vida. El tertuliano protagonizó un enfrentamiento con la presentadora que provocó el enfado de esta y de varios de sus compañeros. Todo empezó con una falta de respeto de Toño Sanchís hacia Belén Esteban comparándola con un bocadillo de panceta. Tras esto, Toñi Moreno intentaba frenar los comentarios y mostrar su desacuerdo con un Toño, que feo, como llamada de atención. La presentadora, al ver que seguía hablando del tema, no dudó en callarle diciéndole, Oye, que no te lo consiento. Toñi Moreno pidió a Toño Sanchís que le mirase a la cara para que le quedara claro el mensaje que tenía para él, yo te voy a dejar que tú expongas tus argumentos y todo lo que tú quieras, pero no te voy a consentir que le faltes el respeto a nadie y menos a una mujer. Tras rebatirle el tema, la presentadora, visiblemente enfadada, continuaba, ahora bien, me has mentido. A mí, a Toñi Moreno le has mentido. De tu cuenta han salido 33.814,95 euros a la cuenta de Belén Esteban después de que tú, en este mismo sofá, me dijeras que no. Toño Sanchís aseguró que él nunca dijo que no, a lo que la presentadora le contestó, Toño, a mi programa no vengas a mentir. Después de este comentario, Toño se defendió asegurando que él no va a mentir, lo que no rabio es como hace esta persona refiriéndose a Belén Esteban minuto a minuto de la vida de los demás. Yo no he dicho ningún momento ningún dato. Toñi Moreno le interrumpía para decirle que ella fue quien se lo preguntó y el exrepresentante contestó, es que yo no tengo que contestarte lo que tú quieras, yo contestaré lo que me mentirme, no, continuaba ella. Toño intentaba desviar el tema hablando de declaraciones anteriores de Belén Esteban, pero la presentadora volvía al tema inicial, no te estoy preguntando por lo que ha dicho Belén Esteban, te estoy preguntando a ti. Tú eres colaborador de este programa, lo único que te voy a pedir es que no mientas, porque si no, no vengas. Prefiero que seas honesto y ese día no lo cobres. No me mientas. Toño Sanchís intenta defenderse. Después de todos estos comentarios, el exrepresentante se mostró molesto e intentó defenderse, no me gusta lo que estás diciendo porque yo no te mentí. Yo te dije muy claramente que si ella ha cobrado ese dinero, como dice que se cobró, entonces había dinero en esa empresa. Ella me acusó de delito de descapitalizar una sociedad. Pilar Vidal, colaboradora del programa, interrumpió a Toño diciendo, siempre podías haber dicho, no te lo puedo contestar, a lo que Toño finalizaba, lo que no voy a hacer es entrar al juego de esta señora y bailar al son que ella quiera. Gracias. 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 Gracias.